El tema siempre tan delicado, complejo, arduo de la relación entre cojadías y medios de comunicación como tenemos que informar en el siglo XXI. Planteando diferentes cuestiones pensamos al final que lo mejor era caer a un profesional que además fuera un docente que nos ilustrara de la forma más práctica para que luego podés llevarla a la realidad, qué cosas hacemos, cómo lo podríamos hacer mejor dónde podríamos trabajar para comunicar y llegar mejor. Y la persona que nos honra con su presencia, a la que ya agradezco la buena disposición que he presentado desde el primer momento es don Víctor Manuel Pérez Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Jorge donde se dedicaba exactamente al área de conocimiento de documentación ética y redacción periodística sobre todo en medios digitales. O sea, más moderno en el siglo XXI, imposible de su perfil. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Él nació en Caracas, Venezuela, con que lleva ya viviendo en España los primeros del Canario del siglo XX, en la Ciudad de Zaragoza ya unos años. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Venezolana, también corresponsal de Radio Vaticano en Venezuela, y como os digo, actualmente desempeña su actividad tanto docente como profesional en la Ciudad de Zaragoza. Ya os dejo con él. Gracias. Más o menos, me ha comentado que nos va a dar la charla como unos 50 minutos, pero para luego tendremos tiempo, se trata de que sea participativo, que podamos trabajar un poco, porque sabéis que tenemos programadas hasta la solución media. Víctor, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Primero, agradecer la invitación a los organizadores del evento por contar con mi persona para esta actividad, que debo reconocer, pues me llena de ilusión y de expectativas, porque aunque uno desde pequeño ha visto en Venezuela, por todas las informaciones, noticias, de la actividad que ustedes realizan, nunca me imaginé estar aquí, hablando y dirigiéndome a ustedes para hablar de medios de comunicación y de información, razón por la cual debo manifestar que cuando me hicieron la propuesta, no dudé en aceptar la idea de estar aquí con ustedes. Otro aspecto, la estructura que voy a otorgar a la presentación es la siguiente. En los primeros minutos voy a plantear algunos principios sobre comunicación, información y noticias para realizar un panorama de cómo trabajan los medios de comunicación en general. Después, a continuación, voy a mencionar algunos casos de cómo ha repercutido la información a las cofradías en los medios de comunicación. Y finalmente, voy a plantear unas 10 líneas de trabajo que yo considero pueden ser útiles para mejorar a lo que ya están realizando. Y yo creo que eso es importante destacar. Yo pienso que la presencia que ha tenido la cofradía, las informaciones en los medios de comunicación ha sido importante. Lo que quizás donde tendríamos que trabajar un poco es qué otro tipo de información deseamos que aparezca y cómo hacer un trabajo más sistemático en esa línea. Yo creo que la idea en general también es plantear reflexiones en ustedes para que después en las sesiones de preguntas, pues yo pueda, de alguna manera, desde mi experiencia, compartir con ustedes algunas ideas más prácticas sobre cómo podemos mejorar el trabajo que ustedes están realizando. Bien. Yo creo que nosotros, como organización, tenemos una noticia que es muy importante, que es una noticia muy valiosa, y que de alguna manera, en todo aquello que nosotros intentemos transmitir, tiene que estar presente. Porque, por citar este texto, en un mundo que cambia, el Evangelio no cambia. La Buena Nueva sigue siendo siempre la misma. Cristo murió y resucitó por nuestra salvación. Es la noticia más importante que nosotros podemos transmitir. Y yo creo que, de alguna manera, en el contexto de la jornada que ustedes están realizando, tenemos que tratar de que esa Buena Nueva se adapte en su mensaje a las realidades de los medios de comunicación que existen en la actualidad. No es cambiar el mensaje, porque la Buena Noticia se va haciendo la misma. Pero probablemente sí tenemos que ir trabajando en el código, en la forma de cómo comunicar lo que nosotros estamos haciendo. En definitiva, no es otra cosa que recordar el sistema, el plan de comunicación que tenía Jesús. Las palabras no son otra cosa desde el punto de vista de la información y de la comunicación, sino eso, adaptar una Buena Noticia a un código que permita llegar a la mayor cantidad de personas o al público que en algún momento nos interesa transmitir esa información. Partiendo de este principio, el modelo de comunicación que nosotros entendemos como comunicación parte de que hay un emisor que es el responsable de transmitir un mensaje a un perceptor. Parece sencillo, y de hecho lo es. El detalle es que, como somos seres humanos, tenemos que entender que también somos un poco complicados en algún momento. ¿Y en qué cosas podemos ser complicados? Porque es parte también de nuestra, creo que es nuestra grandeza, ¿no? de nuestra condición de ser humano, es que tanto el emisor, nosotros, ustedes, desde cada una de sus organizaciones, la persona que comunique en un aula de clase, tiene unas circunstancias, unas experiencias y unas vivencias. Y claro, esas circunstancias, las experiencias y las vivencias son personales, son propias de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros intentamos construir ese mensaje, tenemos que entender que el perceptor también tiene unas circunstancias, unas experiencias y las vivencias que no tienen por qué ser las mismas que las nuestras. Partiendo desde este principio, podemos entender cómo algunas veces queremos comunicar algo y por mucho que insistimos en comunicar ese mensaje, pues no llega al público, al perceptor, no lo entiende como nosotros lo entendemos. Pero es que probablemente es que si no comparte esas circunstancias, experiencias y vivencias, pues, va a ser más complejo y más difícil para ese perceptor, entender ese mensaje. Por mucho que yo intente entender las circunstancias o las experiencias y las vivencias de las cofradías, nunca va a ser la misma que ustedes. Y ese es el reto de la comunicación. Cómo hacer que esas experiencias, circunstancias y vivencias se puedan transformar en un mensaje que también pueda llegar a ese perceptor tratando de transmitir, aunque no sea, aunque obviamente nunca va a ser el 100%, puede en un alto porcentaje transmitir ese contexto en el cual ustedes realizan su trabajo y realizan su labor pastoral o su labor de evangelización, que en definitiva es parte de ese proyecto. Pero además, hay otra variable, que es el ruido. ¿Y qué es el ruido? Desde las teorías de comunicación. Todo aquello que interfiere en nuestro mensaje, pero que no ha sido creado por nadie. El ruido puede ser desde que tengamos unas obras en las calles y que no se escuche lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero también hay otro tipo de ruido. Ruido es el resto de las informaciones que en algún momento pueden estar ocurriendo en el momento en que yo estoy tratando de transmitir un mensaje. Ruido puede ser, también puede ser desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista tan sencillo, incluso desde el punto de vista técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes tenemos la responsabilidad de transmitir un mensaje tenemos que valorar el momento adecuado de esa transmisión del mensaje, conocer al perceptor, cómo transformar ese mensaje en un código que sea entendible por el perceptor. Pero es que además tenemos que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo alrededor para que ese mensaje no se vea afectado por ese ruido. Como veremos, lo vamos a ver más adelante con las publicaciones que habían salido en esta Semana Santa. Lo importante fue la lluvia. La lluvia fue un ruido. Si no me gusta a mí, no me gusta a mí, nadie programó la ruida, ninguno de nosotros programó la lluvia para que ocurriera. Pero bueno, influyó sin tener lo previsto en las informaciones que nosotros fuimos ofreciendo a los medios de comunicación. Ahora bien, esto ocurre en un proceso de comunicación normal. Cuando solamente tenemos un emisor, tenemos un mensaje a un perceptor. Cuando estamos trabajando con los medios de comunicación, todavía se nos complica más el trabajo. ¿Por qué? Bien, seguimos teniendo un emisor que además tiene sus circunstancias, sus experiencias, sus vivencias, pero resulta que el mensaje que tiene que llegar al perceptor, al público, a la sociedad, pasa por un filtro, por un medio de comunicación. Llámese radio, que por ejemplo tiene su código. Y también tiene su forma de entender y de comprender cómo debe transmitir un mensaje. La televisión es un código audiovisual. No solamente se transmite a través del sonido, de la voz, sino que también necesitan imágenes. Y si no hay imágenes, probablemente no podemos estar en los medios audiovisuales. La prensa tiene su propio código. Internet, o los cibermedios en general, también tiene su propia estructura. e incluye a las redes sociales en un apartado especial, porque se han transformado ya hoy por hoy en prácticamente un medio diferente de los cibermedios, que son las redes sociales. El caso es que yo no puedo transmitir un mensaje a través del medio radio igual que lo hago a través del medio televisión. ni el de prensa, ni internet, ni las redes sociales. Cada uno de esos medios tiene su propio código. Tiene sus propias reglas, su propia forma de organizar la información, de cómo presentarla, de cómo trabajarla, sin incluir, en este momento, que estamos hablando de empresas. Y que dentro del contexto de una empresa de medios, pues también hay otras variables que también influye. Prioridad de la información, línea editorial. ¿Qué es lo que quiero plantear con este esquema? Que el reto es precisamente hacer que este mensaje, aunque pase por estos filtros, estos mensajes sean en la medida de lo posible que coincidan con el mensaje del emisor. Es decir, por lo que nosotros tenemos que transmitir. Por lo tanto, hay un reto de trabajo importante. de la verdad, y de la verdad. Gracias.